¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Pero Cookie! ¡No les pintes! Que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿O están nosotros? ¡Sí! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lleva en el bus y está ¡Hey! 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 Por toda la ciudad Los niños del bus suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus suben y bajan Por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del bus Giran y giran Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca, que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina, todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta vamos a nadar Todos a la fiesta musical Que emocionante y refrescante Bailar, cantar, reír hasta el final ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Debajo un botón, tontón, tontón Del señor Martín, tintín, tín Habría un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tintín, tín! ¡Ay, qué chiquitín, tintín, tín! En aquel ratón, tontón Encontró Martín, tintín, tín Debajo un botón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín, tín! En aquel ratón, tontón El señor Martín, tintín, tín Que va a bailar, tontón, tontón En un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, tín Que trabaja, tontón, tón Que encontró Martín, tintín, tín Debajo un botón, tintón Botón, tontón, tontón Debajo un botón, tontón Debajo un botón, tontón El señor Martín, tín, tín Que va a bailar, tontón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! En aquel ratón, tontón Encontró Martín, tín, tín Debajo un botón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró ¡Hey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Hey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Hey! 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 Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes Vamos a jugar ¡Hey! 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 Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Mueve el esqueleto como hace Cleo Mueve el esqueleto como hace Cleo Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Cleo y Cuquín bailaban así Cleo y Cuquín bailaban así Cucú, cantaba la rana Ding Dong Bell, qué lindo castillo Ding Dong Bell, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar Ding Dong Bell, qué lindo castillo Ding Dong Bell, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas convencerán al pillo Para conducirle lejos del castillo Qué salto tan genial Y ahí volando va a sus brazos ya Ding Dong Bell, qué lindo castillo Ding Dong Bell, no ha sido sencillo Tomate, lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y Tomate también Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar 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 Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar El cocherito Leré, me dijo a noche Leré, que si quería Leré, montar en coche Leré Y yo le dije Leré, con gran salero Leré, no quiero coche Leré, que me mareo Leré Niña bonita Leré, si te mareas Leré, irás solita Leré, hasta tu aldea Leré El nombre de Cupi que seis letras tiene La C, la U, la Q, la U, la I, la N, Cupi El cocherito Leré, me dijo a noche Leré, que si quería Leré, montar en coche Leré Y yo le dije Leré, con gran salero Leré, no quiero coche Leré, que me mareo Leré Niña bonita Leré, si te mareas Leré, irás solita Leré, hasta tu aldea Leré Chup churu Chup churu Chup churu Chup churu Chicoridicoridoc Nadie subió al reloj El elok marcó Nadie salió Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc León subió al reloj El elok marcó La niña salió Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc Pelusín subió al reloj El elok marcó El cangrejo salió Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc Colita subió al reloj El elok marcó Tomate salió Chicoridicoridoc 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 Turningle Drusín subió al reloj El elok marcó La ballena salió Chicoridicoridoc 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 Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco críos y a los cinco críos y a los cinco críos. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar! Ahora que hemos inventado, ahora que hemos inventado, el mando de las mentiras talará, el mando de las mentiras talará, el mando de las mentiras. ¡Ay, cuquín se lo ha llevado! ¡Ay, cuquín se lo ha llevado! Y del cielo caen verduras talará, y del cielo caen verduras talará, y del cielo caen verduras. Vuelan alto las ballenas, y en verano hay mucha nieve talará, y en verano hay mucha nieve talará, del suelo crecen muñecos, del suelo crecen muñecos, las hormigas son gigantes talará, las hormigas son gigantes talará, las hormigas son gigantes. Vamos a contar mentiras Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Maripi! ¡Maripi me quitó mi galletita! Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Celucín! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Era mía para mi merienda! Tete, me quitó mi galletita Tete, me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Tomate! Tomate, me quitó mi galletita Tomate, me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cukín! Tomate, me quitó mi galleta Tomate, me quitó mi galleta A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y peluche le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y maripi le ha dado jarabe de cereza, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le ha mandado una bufana blanca, una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le ha dado jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se da tiroles, no grita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia al delantal, pues come con cuidado como un buen colegial. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. ¡Shh! ¡Es el cumpleaños de alguien muy especial! ¡Vamos! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. 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 Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumples muchos más. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. Hoy es tu cumple Hay que celebrar Que cumplan muchas más Pasa, pásalo muy feliz Con Cleo y Cú La Vaca Lola Y hace mú Mú La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Y hace muuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Y hace muuuu! La vaca Lola, la vaca Lola ¡Y arriba y arriba! ¡Y arriba y arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán BAMBA, BAMBA BAMBA, BAMBA BAMBA, BAMBA BAMBA Para bailar la BAMBA Para bailar la BAMBA Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia ¡Y a mi patía! ¡Y arriba y arriba! ¡Y arriba y arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Un, dos, tres, cuatro! BAMBA, BAMBA BAMBA, BAMBA BAMBA, BAMBA BAMBA, BAMBA Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y una vez más Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Itchibitza araña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itchibitza ayudó Itchibitza araña sin miedo aprendió Itchibitza araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo el agua se cayó Vino pelusina Itchibitza y rescató Itchibitza aprendió y de nuevo lo intentó Itchibitza araña el vaso escaló Itchibitza araña nunca lo dudó Itchibitza araña de nuevo lo intentó Itchibitza tropezó y cucila rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itchibitza araña de nuevo lo intentó Itchibitza araña por fin lo logró Itchibitza araña de nuevo lo intentó Itchibitza araña de nuevo lo intentó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Este se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Va de prisa y se trompierta Se golpeó la cabeza Cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapa La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Juguí buscaba en el cielo Un corderito, un corderito Buscaba ahí un corderito Blanco y juguetón No encontraba el corderito Corderito, corderito No encontraba el corderito Aunque lo intentó Entre nubes el buscó Rebuscó y solo había Pandas, conejos y fresas Y al cordero no Como el cordero no estaba Y Cucín nunca lo hallaba Como el cordero no estaba Uno fabricó Las cubes vienen y van Vienen y van Vienen y van Las cubes vienen y van Quietas nos están Y Cucín aún quiere jugar Y al corderito va a encontrar Y Cucín quiere jugar Siempre sin parar Finalmente el corderito Corderito, corderito Finalmente el corderito Alegre apareció Cucín, Cucín ya ve al corderito Básss Cucín인가 Cucín, debajo del agua Y pasó un caballero Y estaba un caballero Con capa y sombrero Cucín, cantaba la gana Cucín, cantaba en la gana Cucín, debajo del agua Y parió una señora Con traje de cola Y parió una señora Con traje de cola Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Iba a su marinero bailando con Cleo Iba a su marinero bailando con Cleo Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cleo y Cucín jugaban así Cleo y Cucín jugaban así Cucú cantaba la rana Andidán de Amura subió Andidanti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Andidrecomponer Andidanti y Amura subió Andidanti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Andidrecomponer Oh 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 ¡Oh! 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 Pudieron a Handy recomponer Y los caballos y hombres del rey Pudieron a hanty recomponer Oh-oh-oh, oh-oh, 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 oh-oh Pudieron a hanty recomponer Hanty, danty el muro subió Hanty, danty se cayó Ni los caballos ni hombres de rey Pudieron agantir y recomponer Pudieron agantir y recomponer Quisiera ser tan alta como la luna Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas Y las estrellas, y las estrellas Quisiera ser tan alta como la luna Como la luna, como la luna Como la luna, como la luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna A, 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 A Los aviones empiezan por A B, 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 B Y las bicis por la letra B C, 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 C Los gos descienden C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra de elefantes E Y la F de flor Huele muy bien La primera letra de gorilés E Y grita fuerte el H ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 I Los insectos se empiezan por I Jo, jo, jota Y mi jarra por J K, 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 K Mi koala tumbada está L, L, L Ay, limonada, ¡qué bien! La primera letra de monstruo es M Y la N de nariz Puedes mover La E y el araña Puede picar O de océano Con ¡Hola, hola, hola, hola! P, 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 P ¡Qué divertida la piscina es! Q, 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 Q Cukín monta en su cual R, R Por la radio a tope S, S, serpientes hay que coger La primera letra de tomate es T U de unicornio Sal, darín Y verduras y cac Sal que comer W, D W, 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 W Hallarás una X en xilófono I, I, I Llega De mi, yo, yo La primera letra de C, O, Z Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Vamos a nadar Todos con Q, 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 Q ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tintín Es muy chiquitín, tintín Y quiere nadar, nadar Igual que en Q, 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 Q Tú puedes nadar ¡Sí, sí! Ponte el bañador, DOR, DOR Igual que en Q, 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 Q Con su flotador, DOR, DOR Nada muy feliz ¡Sí, sí! Nada muy feliz Con su flotador, DOR, DOR Nadar con Q, 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 Q Es un ganador Vamos a nadar Todos con Q, 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 Q Que quiere aprender Es muy chiquitín, tintín Es muy chiquitín, tintín Y quiere nadar, nadar Igual que en Q, 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 Q Tú puedes nadar ¡Sí, sí! ¡Sí! Soy la reina de los bares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres El que lo encuentre será mi rey Soy la reina de los bares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres Rey que lo encuentre será mi rey Hoy es mi primer día Vamos a la escuela Con mi tiburón Y mi mochipanda nueva Tengo muchos nervios Pero estoy feliz Quiero aprender mucho Y nos vamos a reír Tendré muchos amigos Y una profe nueva Voy contenta y creo Todos juntos a la escuela No te vayas Por favor Quédate conmigo He perdido el tiburón Hoy es mi primer día Ya estoy en la escuela Muy feliz con mis amigos Y una profesora nueva Tendré muchos amigos Y una profesora nueva Ya está Todos juntos Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y a Don Gato le ha ladrado Y a Don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado Y en un árbol ha chocado Va a cujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Y en el suelo se ha estrellado Se ha roto en varios pedazos Ahora conviene pegarlo Ahora conviene pegarlo Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Mala miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Mala miau 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 Siete vidas tiene un gato Baby baby baño El baño de cujín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír La cabeza a flotar Con la espuma a jugar Las orejas a lavar Manitas a limpiar Baby baby baño El baño de cujín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Con la espuma a jugar Y el jabón Hay que flotarse la nariz La carita y el rededor Limpiar así y así Los bracitos a lavar Con la espuma a flotar Los quesetes a limpiar Y ahora a jugar Baby baby baño El baño de cujín Con el agua y el jabón Lavar y divertir Baby baby baño El baño de cujín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Lavar y sonreír Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Todos empezaron a bailar ¡Gracias! 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 Faltan porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara Pedió que las dos ruedas patinaban, patinaban ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? ¡Yupi! Me llamo Cuadrado, tengo cuatro lados Son todos iguales y perpendiculares ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo Cuadrado, yo soy el mejor Me llamo Triángulo, tengo tres lados Son muy naturales y muy originales ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo Triángulo y yo soy el mejor Soy muy perfecto, soy el más recto Soy el más firme y el más correcto Soy muy agudo, el más fortudo No voy a irme, soy testarudo ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Me habla Laro, también el niño Está muy claro, yo soy un círculo Ando, 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 porque soy curvo Darme un abrazo, bailemos juntos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos ¡Oh! ¡ bebe! Oh Q. 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va?